TGS TV Abre bien los ojos y mírame Ten en tu memoria claro quién soy yo Me llevo al ritmo fuerte en la que mi corazón Y no pararé hasta destacar Ten en la... Ten en la... Cada persona conformarse sin más Esperando que algo vaya a pasar Una pregunta no es, el tiempo lo dirá Antes de moverme a primer lugar Una vez que observes los pasos que doy Verás que hay en mí lo que hace más de aquí Ten en la... Apocalipsis No importa cuánto te va a gritar Así finalmente puedo ver que estoy We're gonna stand out Do you know me? Si las ruedas atascadas derrapan Yo sé que estoy dispuesto a avanzar la paz Y daría otra vez Con tal de que yo Sea el número uno de este lugar No hay forma de escapar de mi locura Aquí romperé cada regla Yo me guía a ti Solo espera y verás Solo un poco más Sé que entenderás lo que quiero decir Voy a enloquecer Voy a enloquecer Me encuentro a tu vencer Y tú sabes que yo seguiré hasta el final Stand out Vamos a estar No me importa cuánto te va a gritar Y así finalmente puedo ver que estoy Y conocerlos When you notice me Si yo pudiera detenerte en vez de solo verte así Caminar No hay nada que no haría por ti Con tal de que tú ya me notes Si yo soy Todo lo que necesito es la mitad de una oportunidad No busques más la que estoy Esto es pan comido Stand out Por potestad No me importa cuánto te va a gritar No sé finalmente puedo ver que estoy Y conocerlos Stand out Stand out Stand out Yeah, 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 yeah Y stand out Si finalmente te has cantado Gonna stand out Till you know it's me